La Porteña Regional Desde 1970, manteniendo nuestro prestigio en la atención a nuestros clientes Más de 400 metros cuadrados de exhibiciones de productos regionales La Porteña, 9 de julio 36, Local 7, Florencio Sánchez y Misiones, Complejo Aerosilla La Porteña Regional Teléfonos 03541-425112-433-775 También en La Falda, Avenida Edén, 293 Villa Carlos Paz no es un destino más Nos visitan miles de turistas que año tras año regresan ante la irresistible combinación de paisaje, servicios y la atención de nuestra gente Villa Carlos Paz, el orgullo de vivir en un lugar en que todos quieren volver Romina Costa Nutrición y Catering Light Tu Pungato 560, Villa Carlos Paz Si pensás en comprar un cero kilómetro o un usado, como un cero kilómetro, no dudes Daniel Gómez Autos, cero kilómetros, usados, mandatos y consignación Proponele tu posibilidad y forma de pago y te aseguro que salís en un 4 ruedas Daniel Gómez Autos, una familia a tu disposición Avenida Cárcano 686, teléfono 03541-487-805, Villa Carlos Paz Entra en www.contenidospunilla.com.ar Publica tus avisos e informate Bueno, nos vamos a ir a otra parte del cine, en este caso Otra de las películas que últimamente está sonando mucho en cartel Y es Sombras Tenebrosas Tenemos un EPK, que es el EPK, es un poquito más allá del tráiler Para conocer de qué se trata la película, cómo se hizo Y también la palabra de sus actores, nos cuentan algo de esta película Que también seguramente muchos ya han ido a ver Si no fueron a verla, los invitamos para que lo hagan también En las distintas salas de cine que proyectan esta película en nuestro país Surely, you are aware of the darkness that has long plagued our family Witches, ghosts and vampires Myths The Collins family is odd David, this is Vicky, your new governess Alright You ruined it, it's gonna scare her Vicky, she's had quite a troubled past Welcome to Collingwood They're in hit hard times and they don't seem to get out much Elizabeth Collins She is the matriarch of the family There are only seven of us after all My brother Roger and I I'm Dr. Hoffman I'm a resident psychiatrist in a strange household And my daughter Carolyn She's one of the weirdest in the family Carolyn touches herself She makes the noises like a kitten No one really likes each other What's that? Barnaby, maybe One of the real important ones from way back Barnaby's Collins was cursed by a witch After being locked in a box for 200 years And he arrives back at Collingwood He's coming What the? Like a highly, highly dysfunctional family I am terribly sorry Cannot imagine how thirsty I am Then enter a 200-year-old vampire Curious to me Show yourself, Satan Willy's this drunken servant And Barnaby shows up You know, he gets hypnotized What is the year? 1970 Where everything is totally, completely different I was awakened by a giant letter M With the luminance of a thousand lanterns Are you stoned or something? They tried stoning me, my dear It did not work Family is the only real wealth Is he for real? Because he's basically a family man He wants to bring his family back I shall restore the family business to its former glory And into this household comes this really suspicious character She's a witch Angelique, she's quite cuckoo I think, I think Eva maybe really possibly is a witch If I can't have you, I'll destroy you And your family The workings of the melodramas of a family That is the thing that interested me Fight on Barnabas Fight on for us It's a little bit of everything Supernatural Comedy Huge motion picture With family elements Everyone in this house has at least one big secret We almost like try to out-weird each other Oh, dear We laughed constantly It was fantastic See you in a couple centuries, lover boy Let me out, I say Hello, I hear you What year is it? How many centuries have I... It's been 20 minutes Atención que tengo los ganadores para que se puedan ir a los viajes que está regalando la gente del Cóndor Empresa de transporte recorriendo la Córdoba turística junto a nuestro amigo Ricardo Bay Atención, ganadora de la excursión a Mina Clavero para dos personas Andrea Reynoso, DNI 410 Ya nos ponemos en contacto con ella El mediodía a Villa General Belgrano, una muy linda excursión Liliana Fernández, DNI 830 Y el viaje a Capilla del Monte para dos personas también Margarita Castro 263 A toda la gente del Cóndor, empresa de transporte Muchas gracias por confiar en nuestra producción y por estos regalos Que son regalos muy lindos para que la gente que es de acá y tiene oportunidad de viajar fuera de temporada Pueda conocer un poquito más Y también después, por qué no, se convierta en un informante turístico Aquellos que vienen a visitarnos y nos preguntan a dónde podemos ir Si conocemos, les podemos contar muchas más cosas de estas tan lindas propuestas que tiene nuestras sierras de Córdoba Ahora vamos a hablar con el propietario, el responsable, el empresario Que sigue invirtiendo, que mete muchísimo en Pecos Para que se mantenga esa magia tan especial que tiene uno de los parques temáticos más importantes de la provincia de Córdoba Pecos ha concitado el interés de mucha gente En estas vacaciones de invierno creo que es un paso obligado Así que hablamos con Tony Delich que esto nos contaba ¿Uno se siente en Disney? Bueno, hay que salvar muchas distancias, pero tenemos que seguir esos pasos Es muy lindo, te digo que el comentario de la gente unánime La alegría, lo contento que están Yo creo que hay que invitar a todos que vengan cuando pasen por aquí por las sierras No pueden dejar de venir a ver esto Mira, fíjate que hoy la promoción esto está sumado No hemos aumentado el precio en nuestra entrada Lo que está sucediendo ahora es que viendo esto la gente un día no le alcanza Va a tener que venir dos Y no se le puede cobrar dos veces O sea que se lo va a invitar Para que estén dos días con nosotros O sea el pasaporte para dos días El pasaporte lo van a tener que usar en dos días Vos mirá la montañita rusa que está funcionando a lleno El show de magia lleno Y bueno, es una suerte tener un negocio que esté lleno Tampoco le puede decir a la gente egoístamente Miren, me quedé sin ver la magia Vuelvo, te he invitado, vuelva mañana Tony, como siempre, nuestras felicitaciones Gracias por la invitación Y la hemos pasado realmente muy lindo No, yo te agradezco a vos Porque de no ser por los medios Que se haga conocer esto Y sería mucho más difícil que nos visiten Hoy, mirá, tenemos la suerte de estar llenos Creo que gracias a toda la prensa que viene hablando de nosotros Que esto es un éxito Muchas gracias No, gracias Bueno amigos, hemos llegado al final de nuestro programa de hoy Muchas gracias El hemos pasado muy lindo Me tuve que sacar todo Porque la verdad que el sol está muy lindo No sé cómo estará cuando salgamos al aire Pero por ahora tenemos tardes muy lindas A mitad de semana cada vez Que grabamos las presentaciones de nuestro programa Gracias a Fabián Castro Muchas gracias a Darío Tevay Que nos dio una mano muy importante también Cuando fuimos a la recorrida por Pecos Se ha divertido mucho Escuchaba su risa nada más Cuando estaba en el cine 6D Creo que la ha pasado muy bien Logramos que cerrara el cinturón de seguridad Porque se mueven El 6D es eso Se mueve Te tira agua Hay aire Te tocan los pies Y tenés el 3D en la pantalla Bueno, está muy lindo Para que lo pueda compartir toda la familia Mi nombre es Rubén Alvaraz Los estamos esperando a todos ustedes ansiosamente En 7 días tenemos una nueva propuesta Espero que la pasen muy bien Y felices vacaciones Para los que se la puedan tomar Que la pasen lindo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!